Bienvenidos, estamos en la prueba de la KTM 390 Adventure que tanta gente estaba esperando. Estuvimos en España en el lanzamiento mundial, pero ahora estamos haciendo un reconocimiento de algunos mitos. A veces dicen que las trails pueden pasar por todos lados, algunas dicen que no. Nosotros con esta 390 Adventure estamos probando piso duro y ahora un poquito de arena. Acompañanos a seguir haciendo este lindo test a esta moto que revoluciona el mercado argentino. Y como les anticipábamos en el comienzo de este bloque, arrancamos con esta extensión del test a la KTM 390 Adventure. Si ustedes ven el programa de Fuel Universe 130 entrando a nuestro canal de YouTube, Fuel Universe Gato Barberí. Ahí van a poder ver la presentación que hicimos en Tenerife, en España, de este modelo. Pero teníamos, como decíamos, algunas dudas que resolver y la mejor forma es probando los diferentes terrenos. Aquí estábamos junto a Fernando Cómez en terreno duro, en este verdadero pedrero. Donde les quedan muy claras las imágenes que la moto puede superar cualquier tipo de condición. Tiene muy buena tracción, como siempre destacamos, el funcionamiento de la horquilla que es regulable. El límite dinámico, siempre lo decimos, que es el amortiguador trasero que solamente tiene precarga y rebote. Aunque, vuelvo a reiterar, es excelente la horquilla y el amortiguador es muy bueno. Pero ahí está el límite en el desarrollo del uso de las suspensiones. Ustedes pueden ver, en mi caso, con equipo peso más de 120 kilos y no hay ningún tipo de problemas a la hora de traccionar. Aquí seguíamos en esta bajada que la hicimos en ambos sentidos. Luego, para trepar y probar la tracción. Y ustedes pueden ver que la moto trabaja excelente. Por supuesto, un punto que ya lo habíamos marcado anteriormente es la desconexión del control de tracción. Que estaría bueno que haya un modo enduro pro, llamémosle, para no estar cada vez que uno vuelve a conectar teniendo que sacar este control de tracción. En este manejo netamente off-road que aplicamos, vemos el parabrisas que es súper cómodo. Aunque a la hora de viajar, como habíamos dicho, recomendábamos por ahí poner el de la 790 para el que busca un poquito más de protección aerodinámica. Hacíamos unos cuantos kilómetros y nos íbamos hacia terrenos más arenosos, los dos extremos, buscando situaciones de enduro como estas, con trepadas, con búsqueda de la entrega de la potencia de estos 44 caballos que trae la 390 Adventure. Que combinada con ese nuevo acelerador electrónico y el mapeo que les habíamos comentado en nuestro lanzamiento en Tenerife, tiene una entrega de potencia muy dócil. Aclaramos también que calzamos gomas de tacos para esta prueba puntual que iba a ser de unos 2700 kilómetros con todo tipo de terreno como les estoy mencionando. Ya vamos a estar hablando de los consumos, que mucha gente también se preocupa y aquí estábamos entrando a la playa, directamente a la arena, donde la moto nos iba a sorprender gratamente. Por supuesto que regulamos presión de neumáticos y también tratamos que estuviese lo más balanceada posible a la hora de la dureza de las suspensiones. Esto es parte de poder sacarle el jugo a una moto y en este caso aquí recorríamos varios kilómetros, tanto en la playa como en los médanos adyacentes, donde íbamos a tener muy buenas sensaciones. Uno puede buscar realmente pasar por lugares extremos que la moto no lo va a dejar a pata y con esto uno puede quedarse tranquilo, que realmente cumple la función de una Trail Adventure. En este caso está Compact Trail, fíjense aquí nos metíamos en una olla realmente suelta, donde se enterraba prácticamente hasta el borde del guardabarro con la goma delantera. Sin embargo la moto iba a salir y aquí tengo que destacar el excelente funcionamiento de la caja, del embrague y del motor en general en relación a la temperatura. Nunca tuvimos ningún problema en ninguno de esos apartados y eso es importantísimo a la hora de hacer un viaje de aventura y tener la tranquilidad que la moto no te va a dejar a pata. En este caso la probamos al máximo para ir rompiendo, como decíamos, esos mitos. Si realmente esta KTM 390 Adventure puede andar en cualquier tipo de terreno. Las imágenes dejan claramente esas respuestas saldadas, podemos decir. Ustedes pueden estar tranquilos que con esta moto van a estar disfrutando cualquier tipo de terreno. Reitero, una moto que tiene una relación equipamiento-precio-calidad impresionante y que ya muchos en Argentina están disfrutando. Aquí nosotros trepábamos estos médanos, hicimos unos 120 kilómetros de arena con resultados excelentes y como les decíamos anteriormente, en el otro extremo, en las piedras, para estar disfrutando de una moto que uno puede decir, voy a una aventura sin límites con esta KTM 390 Adventure. Bueno, ya cumplimos con la etapa de todos los terrenos. A la hora de la arena, volvemos a la ruta, así que vamos a poner las libras correctas. Acá con la asistencia al estilo Dakar. El agradecimiento a Agustín Sala Nueva, parte siempre de nuestro equipo de test, que nos ayudaba para poner de vuelta a punto la moto, salir a la ruta. Y así llegábamos al Moto Adventure Garage de Andrés Memi, donde íbamos a sacar las gomas de taco. Para terminar, el agradecimiento a todo su equipo de trabajo, a Oscar, que ahí está cambiando en neumático. También a Damián, con quien íbamos a estar regulando la altura de la posición del faro delantero, que es importante por si uno viaja con acompañante o con carga atrás. A mejorar la pezuña de esa muleta, les recomendamos la pezuña original de Moto Perímetro, que soluciona ese problema. Ahí está la regulación, como decíamos, del lado izquierdo para el faro y la luz larga. Y así vamos llegando a las conclusiones de este test, donde hicimos 2.700 kilómetros por el tema del consumo. Les decíamos que tuvimos un consumo entre 5,5 litros cada 100 y 7 litros, viento en contra. Esto es importante saber que uno tiene hasta 350 kilómetros de autonomía en esta KTM 390 Adventure. Para destacar todo el funcionamiento global del motor, la caja y el embrague bajo exigencia, los cergos a la hora de manejar en off-road, los pedalines, el despeje al piso, las protecciones. Y por supuesto, para mejorar el parabrisas que ya lo habíamos visto, que se puede poner el de la 790 Adventure, la muleta que recién veíamos el detalle y la desconexión del control de tracción. Así probamos a fondo en todo tipo de terrenos, en la parte, podemos decir, de test off-road que nos debíamos, esta KTM 390 Adventure. Podés complementarlo, busca en YouTube también nuestro programa 130 en el canal Fuel Universe Gato Barberí. Y ahí vas a tener el paquete completo para que vos puedas sacar tus conclusiones sobre esta magnífica moto para mí, para insertarte en el mundo de las Adventure. Ya, por supuesto, disponible en todos los concesionarios KTM de la República Argentina. Llegó la nueva GLH-150 y su nombre empieza con G, con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la onda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes lo kilómetro que le podés hacer. Cómoda, manioblable... ¡Ay, pero cómo te explico! Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico. Nueva onda GLH-150. Gaucha. Coco, ¿me has hecho una gauchada? Pedí tu test ride en tu concesionario más cercano. Regunares en las que están un costo solo sin riesgo en esta temporada. Number tres, son uno perfecto. Regunares, el gara más del ayer. Gracias por ver el video.